Llegamos al tramo final del programa y os queríamos recomendar que asistieseis que colaboraseis con una causa benéfica muy importante en este caso es la primera gala fábrica de arte que se va a celebrar este 26 a las 7 de la tarde todos los beneficios de las entradas que tienen un precio de 10 euros irán para cádiz bueno vamos a contar porque va a ser un gran espectáculo va a ser interesante y bueno al final merece la pena con paula gallego que es un miembro de cadí paula bienvenida muchas gracias bueno hay que animar a la gente es complicado no llenar ese palacio de congresos y queríamos pues bueno que la gente supiera que se lo va a pasar muy bien además de bueno de colaborar con esta causa sí mira te comento yo soy para mí el baile siempre ha sido una terapia yo tengo un niño con parálisis cerebral y ha sido la mejor terapia para mí que he podido entonces llegó un momento que dije bueno cómo puedo colaborar yo unir mis dos pasiones no hable con con carlos cinco mil y que sólo los dueños de la fábrica de arte y a la primera me dijeron que sí lo que necesitáramos y tal y aquí está el resultado tú has sido alumna precisamente de esta escuela bailas también participó en la gala bueno ellos se han volcado como dices porque entienden que bueno que hay que arrimar el hombro no sí sí y aquí vamos a tener espectáculos de todo tipo mira va a haber salsa va a haber bachata quizomba danza oriental vale tango argentino para ver para todos los gustos para todos los gustos bueno es importante decíamos al principio que todos los fondos van para vosotros porque a veces cuando se hace un espectáculo se dedica una mínima cantidad pero en este caso integró absolutamente y además hace mucha falta porque con la pandemia todo bueno todo el mundo no y las asociaciones tampoco vamos a ser menos pues ha parado todo nosotros siempre vivimos de los eventos que hacemos y no hemos podido hacer nada es más hemos ayudado durante la pandemia a familias que bueno que faltaban con recursos así que por favor a colaborar y intentar llenar ese palacio que que es muy grande muchas entradas eso cuesta cuesta y mucho 500 500 personas 500 personas por sí y cuántos miembros tiene la asociación ahora pues somos ciento el número exacto no lo sé pero creo que eran 130 140 se ha crecido mucho si hemos empezamos siendo tres y mira por donde vamos ya hay gente que tenemos familias en estepona de fue girola de periana en fin de toda málaga la verdad aquí van a ir destinados los fondos a qué programas en pues mira una vez descartado los gastos que tienen la asociación de seguridad social y tal y cual todo lo recaudado va para las terapias de nuestros niños los padres que colaboren en mi caso por ejemplo fisioterapia neurológica que es lo que más necesita mi niño es marcelo del cartel y pero bueno logopedia o las terapias que se necesiten las terapias que se necesiten y ahí va la asociación se divide entre todos y a lo que de pues eso es lo que nos ayudamos porque éstas tienen un coste muy alto que no cubre la seguridad social no el problema de esto es que cuando tú tienes un niño nace y te lo mandan a estimulación temprana y eso ahora no lo sé porque ya marcelo ya es mayorcito pero en su tiempo era hasta los seis años yo no sé si ahora la baja hasta los cuatro pero en mi tiempo hasta los seis y claro a los seis años y un día el niño sigue necesitando las terapias no las va a necesitar siempre pues por eso entonces como son caras pues cuando fundamos la asociación era por eso digo bueno como podemos ayudarnos entre los padres entre las familias y ese fue el motivo de cari lo que pasa que bueno luego gracias a dios hemos ido creciendo y ahora ya pues abarcamos muchas más más áreas es un tratamiento decíamos caro y aparte extenso en el tiempo de por vida en muchas sesiones y claro de familia que no pueden afrontar además tiene en cuenta que muchas familias como en mi caso yo tuve que dejar de trabajar y dedicarme a cuidar a él entonces es un sueldo menos y estos niños de verdad que tienen unos necesitan son dependientes al final totalmente sí 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 vamos a hablar del deporte adaptado que aquí en marbella bueno es muy destacado el papel que están realizando a través de la labor de cadí si la verdad que hay maite caño y jorge taquelu que son unos máquinas la verdad están haciendo un trabajo impropio la verdad hace recién los manos han nos ha nombrado marca marbella del deporte adaptado tenemos campeones de europa de esquí de natación de todo la verdad tenemos surf adaptado baloncesto que se ha creado ahora recién un equipo de baloncesto con con alberto de entrenador que de aquí le mando un besito y hemos quedado sus campeones o sea que que muy bien atletismo cualquier deporte que se pueda realizar adaptado ahí está esto que se debe a que hay una gran cantera o un impulso por parte de la asociación la asociación siempre hemos estado desde un principio con el deporte sí porque es magnífico para para estos chavales porque también quieras que no cuando tienen mucha alteración es una forma de focalizar y de disciplina y de mantenerles activos y a la vez es una forma de socializar porque hacen su pandilla se van por aquí conocen a más gente y da gusto verles participar porque no tienen esa esa no sé no me viene una palabra no eso es decir que yo tengo que ganar no no la tiene sirve más para pasarlo bien y comparte mucho y se ayudan unos a otros venga venga que tú puedes venga y la verdad que es maravilloso desde luego se ha notado y muchísimo bueno se encargáis de organizar los talleres de la global gift esto supongo que para vosotros es importante sí hace poquito tiempo que lo están haciendo ahí angie que está ahí a pie de cañón la presidenta y organizan talleres para nuestros niños para los papás y las terapias también que también han lo tienen todo organizado en fisioterapia todas las terapias que se pueden dar ahí están así que muy muy contentos eso recién es una acabáis prácticamente de aterrizar y qué talleres son los que vais a ir a ir pues mira hace poco se ha hecho de cocina de de yoga de arteterapia me faltan no me acuerdo pero es que yo no llevo esa área me has hecho una pregunta pero bueno que sí que se están haciendo muchos y canalizando un poco el esfuerzo también han hecho ahora la creación de un huerto para los chavales que vayan allí o sea que la verdad que muy bien bueno y recientemente un gran actor fue a visitar a los pequeños sí sí además es su sala porque tenía si te fijas tiene ahí su sala y el nombre porque yo no me acuerdo por favor el nombre gary doldan eso él este participaba en prison break no 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 prison break no csi las vegas y prison break me parece también no estoy muy segura un actor muy conocido de color con ojos verdes guapísimo así de csi csi de las vegas bueno supongo eso que para los pequeños pequeños mayores y mayores mamá fue un placer la verdad llamó una sorpresa totalmente inesperada fue allí el hombre para visitar y muy bien bueno en qué estáis ahora qué os preocupa pues la verdad que sobre todo recaudar fondos porque puedes tener muy buena intención muy buenas ideas pero si no tienes ahí un respaldo económico que lo puedas llevar a cabo ya los profesionales hay que pagarles entonces el campamento de verano todo eso bueno el campamento ya se va a poder sí 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 nos deja el sin eventos pero ya así que podemos empezar a sí eso sí porque hay colaborar el ayuntamiento también pero me refiero que cualquier taller que tú hagas aunque tengan aquí hay que pagar a los profesionales entonces también principalmente ahora es eso y luego puedes seguir con la labor y dándonos a conocer y que la gente que por cada más socios porque cuanto más seamos pues más fuerza tenemos bueno pues vamos a animar a terminar de animar este sábado hay que llenar ese palacio de congresos muchísimas entradas y bueno estáis prácticamente llamando porta a puerta no sí sí la verdad es que a ver yo entiendo que hay una parte que tampoco está la cosa muy muy alegre no económicamente hablando pero bueno son 10 euros y son dos horas de espectáculos y vienen unos maestros de verdad que da gusto verles bailar así que animo de verdad que se lo van a pasar muy bien que lo van a disfrutar que está hecho con mucho amor con mucho cariño con mucha ilusión así que también te animo a ti ahí estaremos bueno vamos a aprovechar eso pues para que se animen y quien no pueda acudir bueno que de la misma manera hay fila cero para para esas donaciones sí 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 fila cero lo que pasa que bueno ahora que no lo tengo pero en la asociación cadín en internet página y ahí viene el número de cuenta y se puede ingresar perfectamente ya lo que cada uno lo que cada uno pueda o quiera exactamente bueno paula que tengáis mucha suerte y bueno que vaya todo muy bien te lo agradezco un montón besito gracias 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 a todos bueno continuamos esta mañana se hacía una visita porque va a haber cambios en lo que se refiere al campo de rugby ya no lo contaba nuestro compañero enrique moreno bueno muy buenos días a todos me acompaña mi compañero concejal de obras digo lópez el calo alcalá asesor de la chapa y referente que la chapa que los dos piezas fundamentales para que el proyecto se pusiera en marcha y también representantes de la de la directiva del maravilla rugby club que hoy es un día de filiación para todos hoy iniciamos las obras la semana pasada se inició en las obras de este campo anexo de rugby que es la primera vez que el ayuntamiento va a cometer una obra de este tipo que va a dar servicio a esta magnífica cantera principalmente de este club cumpliendo una promesa de nuestra alcaldesa que se comprometió con la directiva y pocos meses después gracias al trabajo de obras pues ya está en marcha y la idea es que pronto pues puedan disfrutar las categorías inferiores de esta instalación que va a contar con vestuario y mi opción ya lo contará mi compañero digo lópez más técnicamente y bueno yo creo que es un día muy feliz de después en cada obra en cada proyecto de obra hay mucho trabajo antes muchas muchas horas de trabajo de muchos técnicos de muchos muchas personas y la verdad que es un día feliz y contento cumplimos como decía la promesa que dio la alcaldesa aliviamos también la presión y el estrés que sufre el campo de del primer equipo por así decirlo del bahías park y con lo cual pues el ayuntamiento gana con una instalación más para la práctica y la cantera del rugby así que nada felicitar a todos esperemos que pronto lo podamos disfrutar y diego yo creo cuenta más técnicamente que tú lo has hecho muchas gracias manolo muchas gracias a los compañeros de marbella ruby por el esfuerzo y por la paciencia que han tenido con el inicio de esta sobre también mi compañero carlos por el esfuerzo que hace desde el distrito para que todas estas obras sean posibles porque detrás de cada obra de esta hay una serie de autorizaciones y de premisos que hay que llevar a cabo y que hay que tener para poder empezarlo y carlos hace muchísimo para que eso sea así bueno como ven es una pradera de 4.200 metros que vamos a condicionar para que los más de 400 niños que juegan en el marbella rugby puedan disfrutar de esta padre estaba pradera además como bien ha dicho mi compañero manolo cardeña servirá también para descongestionar de alguna manera el campo de rubia actual yo creo que la situación es idónea además se va a acompañar con cinco torretas con iluminación led para que para que pueda hacerse uso de estas instalaciones durante mucho más horas al cabo del día comentar también que la superficie de césped será de tepe para que en pocas semanas se pueda empezar a utilizar a través de su una vez que sea instalado las obras aproximadamente durará entre tres y cuatro meses tenemos terminado aproximadamente para el mes de febrero tenemos que entender que estas obras empezaron hace aproximadamente dos semanas y va a un buen ritmo de trabajo además son trabajos que se están acondicionando con una empresa local francisco veracruz es para un club local no y es lo que siempre estamos intentando desde la delegación de obras que sean las empresas las empresas locales las que vengan trabajando las obras del municipio también se está llevando a cabo una vez que se una vez que acondicionemos todo el perímetro una serie de vestuarios importantísimo para el uso de estas instalaciones y todo el riego del campo con el también no sólo riego sino también el tema del saneamiento que era importante para la caseta que existía ahora mismo actualmente y para la que se está realizando unas instalaciones muy necesarias muy necesarias que ampliarán aún más aún más las instalaciones deportivas en nuestro municipio estamos convencidos que se le va a dar un uso grandísimo y que estas instalaciones servirán para que sigan cosechando títulos y para que sigan engordando esa esa lista de esa lista de títulos que van encontrando la año a año asume muchísimas gracias yo por la paciencia y esperamos que las obras puedan terminar en un tiempo prudencial como decía anteriormente bueno pues seguiremos hablando de esta obra en el futuro hasta aquí el programa de hoy nos marchamos que paséis una feliz tarde y hasta mañana a las 10 en punto adiós no